Siempre en la oscuridad El amor no tiene sentido El silencio lo es todo Pero en su propio olvido En sus ojos apagados Hay un eterno castigo El héroe de leyenda Pertenece al sueño de un destino Encerrado en el tiempo Ha perdido el valor Para escapar de su feudal Pero sin ilusión En sus ojos apagados Hay un eterno castigo El héroe de leyenda Pertenece al sueño de un destino En sus ojos apagados En sus ojos apagados En sus ojos apagados En sus ojos apagados Hay un eterno castigo El héroe de leyenda Pertenece al sueño Pertenece al sueño de un destino En sus ojos apagados 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 En sus ojos apagados